Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? Cuéntenme, ¿qué de sus vidas? El día de hoy tenemos un tema súper archimedio interesante. Hoy día ya nos olvidamos de todo lo correspondiente a química inorgánica. Ya para nosotros química inorgánica murió, ya quedó en el pasado. Hoy día vamos a empezar a trabajar lo que más te gusta, lo que más creo que te va a llamar la atención, que es química orgánica, es la química del carbón. Sí, en nuestro segundo tema, química del carbón, tema 18, pero bueno, yo lo he puesto del 1 al 8 por ahí. Listo, a ver, ideas principales. ¿Qué crees tú que estudia la química orgánica? A ver, díctame o dime, escríbeme, lúcete con todos los conocimientos. Cuando escuchas química orgánica, ¿qué es lo primero que viene a tu mente? Cuando escuchas química orgánica, ¿qué es lo primero que viene a tu mente? ¿Nada? ¿No viene nada a tu mente? Ah, tú sí. Nada, hoy día creo que mis alumnos... ¿Qué crees tú que estudia la química orgánica? Compuestos orgánicos, ¿ya? Compuestos orgánicos. ¿Algo más que venga a tu mente cuando hables acerca de química orgánica? Compuestos orgánicos. ¿Sabes cuando yo escucho orgánica? Me acuerdo de la casera del mercado. Literal, me acuerdo mucho de la casera del mercado. Porque la casera del mercado me ofrece, siempre me dice, caserita, llévese los plátanos. ¿A cuánto la mano? Ah, bueno, este a dos soles la mano, pero este es orgánico. El orgánico está a tres soles, hasta cuatro soles lo cuesta. Entonces, me pregunto, ¿qué es orgánico? Y razono, mira, mi razonamiento es, si ese es un plátano orgánico, el otro, ¿qué plátano será? Claro, igual que la lechuga orgánica, igual que la lechuga orgánica, la fresa orgánica. Así me dice en la casera, la casera me dice orgánico. Entonces, yo razono, si eso es orgánico, ¿el resto qué es? Muy bien, Jesús, el lenguaje no está correctamente usado. El término natural, entonces, cuando hablo del término natural y viene a mi mente, digo, si es natural, si existe algo natural, lo contrario es que sea artificial. ¿Qué objetos materiales orgánicos son artificiales? Mis, mi mesa de plástico. Mi colcha marca tigre, 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 rumrum. Claro, mis, porque esa colcha tigre, rumrum, no, ya no es tigre, ese tigre que tú y yo conocíamos, no. Ahora es tigre, rumrum, está hecho con plásticos. Ah, ¿de las botellitas? Sí, claro. Descartable, claro, por eso tiene otra calidad, tiene un olor característico. Ah, entonces, ¿quién estudia, quién se dedica únicamente a estudiar todos los compuestos orgánicos? ¿Qué es un compuesto orgánico? Entonces, vamos a iniciar por esa, por esa, por esa primera premisa. Primero comentarte lo siguiente. La química orgánica también es llamada, también es conocida como la química del carbono. ¿Estamos de acuerdo? La química del carbono. También es conocida como la química del carbono. ¿Qué tiene de especial, y vamos a leer lo que dice aquí en el material, dice, ¿qué tiene de especial el carbono? Que toda una rama de la química se dedica única y exclusivamente a estudiar este compuesto. A estudiar los compuestos que este elemento forma. Entonces, ahí está la respuesta, están resaltados de rojo. ¿Por qué? Porque el carbono es el único elemento, el único elemento, que se encuentra en todos los compuestos orgánicos. ¿Quiénes son compuestos orgánicos? ¿O quiénes son los que forman los compuestos orgánicos? ¿O a mi mente, qué viene un ser orgánico? ¿Qué es un ser orgánico o un cuerpo orgánico? Bueno, yo, tú, nosotros, vosotros, los animales y las plantas. Nosotros los seres vivos somos compuestos, conformados, no solo por un carbono, sino por muchos átomos de carbono. Que desde la forma más simple hasta la forma más compleja, generan sistemas, sistemas que van a trabajar en función, que tienen funciones estructurales, genéticas, químicas. Nosotros, todos los seres vivos, estamos conformados por compuestos orgánicos. Estos compuestos orgánicos tienen al carbono. Es por eso que el carbono, y una de las características, es los enlaces muy fuertes que estos generan. Ahora, no solamente eso vas a tener en cuenta. El carbono tiene la capacidad de formar una variedad infinita de moléculas. Hace algunos años, muchos años atrás, nosotros vivíamos en cuevas, pintábamos con la arcilla, pintábamos con la propia sangre, con algunos pigmentos monocromáticos, entre otros más. Vivíamos solamente de lo que casábamos, no teníamos una vida que no era sedentaria, no, caminábamos y caminábamos, hasta que llegó un punto en la evolución en que buscamos, buscamos tener un lugar fijo, buscamos en tener comodidad, confort. Y esa comodidad se ha venido viendo reflejada en el transcurso de los años. ¿Cómo es que nosotros, como seres humanos, hemos evolucionado? Y hemos, junto con nuestra evolución, desarrollado técnicas, desarrollado dispositivos que nos ayudan a que nuestra calidad de vida sea la mejor posible. Entonces, durante ese tiempo se han estudiado todos los fenómenos que hay a nuestro alrededor y la búsqueda para solucionar algunos imprevistos que se tienen y el simple hecho de ayudar a nuestro propio organismo a curarse, a cuidarse, entre otros más, ha hecho que la química hoy, como ciencia, tenga un desarrollo más relevante. En épocas en las cuales el COVID ha venido millando la existencia de muchos, no solamente peruanos, muchas personas en el mundo, los químicos, químicos farmacéuticos, los químicos puros, los biólogos, los ingenieros genetistas, todos ellos han venido trabajando día con día, desde el día cero que se habló de esta pandemia, desde que salió en China, sí, desde ahí se empezó a hablar acerca de la dichosa cura. Se ha ido experimentando, sí, químicamente hablando, trabajando con una proteína, con una, no, con varias, claro, definitivamente. En las épocas de COVID hemos logrado poder visualizar cómo es que la química orgánica desarrolla, desarrolla en conjunto a la ingeniería, nuevas formas en las cuales se puede trabajar los compuestos orgánicos. Sí, los compuestos orgánicos. La medicina, si bien es cierto, al igual que en este caso, la parte de la industria química, farmacéutica también, tienen un gran desarrollo un poco más visible. Por ejemplo, lo que tienes ahí es un polímero, un poliuretano, existen muchos polímeros. Hoy por hoy, tus vasos, tus sillas, tu mesa, la computadora, también es de plástico. ¿No sabías tú? Lo único de tu computadora que es metálico es la placa. ¿Te has dado cuenta que conforme pasan los años, la, conforme pasan los años, la computadora tiene una masa mucho menor? ¿Y si es mejor para llevarla a todos lados, la laptop? Sí, claro. Pero es porque las piezas ya no son tan, no son metálicas como hace años. Las piezas ahora son de plástico. Las piezas son de plástico. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda? No. ¿Estamos de acuerdo? Empezamos bien. Claro. Muy bien. Listo. El término orgánico significa derivado de los organismos vivos. ¿Quiénes son los organismos vivos? Los seres humanos, los animales y las plantas. Son los únicos. Hace algún tiempo, mucho tiempo atrás, la ciencia de la química orgánica básicamente se planteaba con algunas teorías. Se te planteaba en función a algunas teorías. Una de ellas, llamada la teoría vitalista, planteaba la creencia de que los seres vivos seríamos algo llamado fuerza vital. Y por lo tanto, éramos los únicos capaces, éramos los únicos capaces de generar compuestos orgánicos. Claro, los únicos capaces que eran de formar compuestos orgánicos. Sin embargo, en el siglo XIX, no solo Friedrich Guller, sino muchos otros empezaron a plantear hechos y casos en los cuales eso no se cumple. Sin embargo, ninguno de ellos había llegado a la demostración correcta. Hasta que en 1828, el alemán Friedrich Guller estaba de forma muy, muy fortuita, por si acaso fortuita, él pensaba hacer otro tipo de reacción, pero de forma muy fortuita, Friedrich Guller estaba mezclando el cianato de amonio y el amoníaco, bueno, el amoníaco y el ácido oceánico, calentándolo en ausencia del oxígeno. Al calentarlo, se genera una especie intermedia llamada el cianato de amonio, el cual es un compuesto inorgánico. Dicho desde ya, el amoníaco y el ácido oceánico son compuestos inorgánicos. Y justamente al finalizar, lo que se obtuvo, lo que se obtuvo fue la urea. ¿Quién es la urea? Es la carbodiamida. Esta urea se encuentra, ¿en dónde? En la orina. ¿Y la orina es producida por quién? Por los animales y los seres humanos. ¿O no? Claro, mis. Entonces, ¿a qué conclusión llegó Friedrich Guller? A que los seres vivos no somos los únicos capaces de generar compuestos orgánicos. Entonces, voy al ejemplo que te dije al inicio. Cuando mi casera me pregunta, cuando mi casera me pregunta y me dice, este, me ofrece los plátanos naturales, bueno, no me dice el término natural, me dicen el término orgánico. El término orgánico no estaría bien dicho. ¿Por qué orgánico significa derivado de los organismos vivos? Ya. Hay compuestos orgánicos que se forman no solamente por los seres vivos, sino también hay compuestos orgánicos que se generan de forma artificial por los compuestos inorgánicos. Entonces, mis, un tomate transgénico o una lechuga cultivada con insecticidas, pesticidas, todo lo que tú quieras conidas, siguen siendo compuestos orgánicos. Que no sean naturales, es diferente. Que haya una ingeniería genética en el caso de los tomates transgénicos, que se haya contaminado en el caso del uso indiscriminado de los pesticidas y herbicidas. Eso es diferente. Eso es diferente. Eso es diferente. Eso es totalmente diferente. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Entonces, ahí vas a tener cuidado. Ahí vas a tener muchísimo cuidado. ¿Tienes alguna duda? ¿Tienes alguna duda? La urea es el primer compuesto orgánico sintetizado a partir, sintetizado a partir de la urea. A partir de compuestos inorgánicos. Mis, entonces, el plátano orgánico, la lechuga orgánica, sí son compuestos orgánicos. Lo que pasa es que ellos son naturales. ¿Sí? 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 Muy bien, Tadeo. Usted lo copió todo. Ya, bueno, te comentaba, el plátano, la lechuga, los tomatitos, las fresitas orgánicas que te venden en el mercado, sí son orgánicas. Y no es que las otras sean inorgánicas, lo que pasa es que estos son naturales. Aquí no ha habido, bueno, incluso el término natural, ya, vamos a utilizarlo, natural, porque no ha habido intromisión alguna en ningún tipo de compuesto externo. Hay también tomates artificiales, claro, también hay tomates que han sido diseñados genéticamente, semillas genéticamente diseñadas para que cuando crees que este tomate, ese tomate tenga mejor pulpa, poca semilla, sea más rojo, sea más grande. No te has dado cuenta cuando, cuando ves en este, vas a comer hamburguesas en un lugar de comida rápida, especializada en ese tipo de alimentos. Los tomatitos, los tomatitos, los tomatitos, es un tomatito del tamaño del pancito, pero tú te vas a comprar en tu casera y los tomates, uy, tienen distintos tamaños, colores, formas. Hay tomates siameses todavía. Todo eso se da, claro, claro, claro. Todo eso se puede regular gracias a la genética. Hasta ahí, ¿tienes alguna duda? Nada, todo claro. Claro, ninguna duda existencial, semisexistencial tampoco. Muy bien, vamos a seguir. Es importante tener en cuenta lo siguiente. Todos los compuestos orgánicos están conformados por átomos de carbono, pero no todos los compuestos del carbono son orgánicos. Por ejemplo, el diamante, el grafito, el ácido carbónico, el monóxido, el dióxido, los carbonatos, los bicarbonatos, los cianatos, todos ellos son compuestos inorgánicos, presentan propiedades inorgánicas. Hola, 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 hola. Presentan propiedades inorgánicas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué otra cosa más tengo que considerar y tener en cuenta? Gracias a la ingeniería se han podido sintetizar una gran variedad de compuestos orgánicos. Es por eso que en la actualidad, a comparación de la cantidad de inorgánicos, los compuestos orgánicos son los que más abundan. Hay plásticos de todas las calidades, hay homopolímeros, hay copopolímeros, de todo y para todos. Hay cadenas lineales, cadenas ramificadas, todo, 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 todo eso. Se puede ir trabajando. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas, preguntas, consultas? Gracias. 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 ¿Qué edad? Sigamos. Características de los compuestos orgánicos. Características de los compuestos orgánicos. Los compuestos orgánicos están conformados por elementos organógenos. Carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. ¿Estamos de acuerdo? Carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Los enlaces, por ser elementos no metálicos, el enlace que predomina aquí es el enlace covalente. A ver, Tadeus. Ya, mira, por ser elementos no metálicos, predomina el enlace covalente, eso es correcto, y no solamente predomina el enlace covalente, sino que cuando hablemos de la solubilidad, ese va a depender de la naturaleza, de cuál sea la sustancia. Por ejemplo, el alcohol se disuelve en agua, eso es correcto, porque ambos tienen puente de hidrógeno, ambos son moléculas polares. Pero, por ejemplo, el alcohol y el benceno, no, ¿verdad? No, no se pueden, no pueden ser solubles en agua, porque uno es polar y la otra es apolar. Uno es polar y la otra es apolar. ¿Sí? Ah, ya. ¿Qué otro más, mis? La glicerina es un compuesto orgánico, pero también es polar, pero no se disuelve en agua, tiene un porcentaje de solubilidad menor. Esos son los ejemplos que podría darte. Entonces, son solubles en moléculas de su misma naturaleza, y existe un grado de solubilidad conforme la cadena vaya aumentando. Son pésimos conductores eléctricos. Capítulo 2. Pokémon, Jesse, James M. Mesh, el equipo Rocket. ¿Qué? Jesse, James M. Mesh, ¿saben? ¿Han visto Pokémon alguna vez? Bueno, cuando estaba en el primer Pokémon donde le hice la canto, lo que ocurre es que durante el primer capítulo, ¡ay, Tadeus! Durante el primer capítulo, esta ratita eléctrica, obviamente, les dio una gran descarga al equipo Rocket. ¿Y qué es lo que pasó? Ah, el siguiente capítulo que hizo el equipo Rocket. Vino preparado. ¿Sabes qué hicieron? Se pusieron guantes. Y acá, en el desarrollo del dibujo, durante la primera temporada, el equipo Rocket, cada vez que, cada vez que hacía un nuevo prototipo de Pokémon, el, este, este, biónico, por así, robótico, para poder capturar a esta rata eléctrica, siempre tomaba en cuenta el hecho de que este conducía el calor, tendría que haber utilizado un material aislante. El utilizar el plástico, los guantes de plástico, utilizar el hule, claro, por algo ves Pokémon, claro, mis, porque los compuestos orgánicos, los puntos de fusión y ebullición son relativamente importantes. Y eso es correcto, claro, te comento, ¿has visto la acetona? ¿Has utilizado alguna vez la acetona? Ah, ¿cómo? ¿Crisian, no tienen sus familiares mujeres? Ah, claro. No sé, bueno, las señoritas, cuando te pintan las uñas y utilizas el kit de esmalte, bueno, a mí me enseñó mi mami que no debía dejar el kit de esmalte abierto. Bueno, yo nunca sabía el por qué. Yo simplemente hacía caso. Ahora, yo sé que si dejas el kit de esmalte abierto, dicho sea de paso, te cuesta un poco más carito, se va a evaporar fácilmente. Se evapora, déjalo abierto dos días. Marca hasta dónde quedó estaba el líquido y déjalo abierto dos, tres días. Se evapora. El alcohol también ocurre. Deja las bebidas alcohólicas abiertas y se van a evaporar. Ahora, no se evaporan a la misma velocidad, obviamente que no se evaporan a la misma velocidad que la acetona. Se va a demorar un poco más. Incluso el agua, el ciclo del agua que empieza con la evaporación del agua de los ríos y los mares. Ah, también es algo. Ya ves. Los puntos de fusión son bajos, relativamente bajos. Tienden a evaporarse fácilmente. En algunos casos son más volátiles que otros. La estabilidad son poco estables. Son termolábiles. Se descomponen por efecto del calor. Firulais muere. Ejemplo cruel. Firulais muere. ¿Dónde lo vas a dejar? ¿En el congelador? No. Alchifa no, profe. No, no. Tampoco lo vas a evaporar. No. ¿Por qué? Porque se va a desnaturalizar. Porque es un compuesto orgánico. Tú también. Una persona, incluso, cuando fallece, automáticamente el hecho de hacer la autopsia, bueno, disculpa, no quiero que imagines tanto, es retirar los órganos. ¿Por qué? Porque los órganos que ya están en plena descomposición, estas, bueno, se descomponen fácilmente. Obviamente que no de aquí, de hoy día para mañana, sino que el periodo de descomposición es, este, por la complejidad de las moléculas dura mayor tiempo, pero relativamente es fácil la comparación de otros. Cuando hay reacciones químicas de inorgánicos, es instantánea. Totalmente instantánea. Totalmente instantánea. Estamos de acuerdo. Ah, ya. Otro. Sus estructuras. Y a ver, mira. Tus estructuras. Vas a hacer lo siguiente. Búscalo en Google. LSD. Imágenes. LSD. Imágenes. 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 Oh, oh no, oh no, se le malogró el tuyo, muy bien, digamos, búscalo, 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 claro, pero mire el tamaño de la molécula, es una monstruosidad, tú sabes cuánto tienes que hacer, y qué tipo de reacciones tienes que hacer para formar esa molécula, muy aparte que es tan dañina, los efectos que tienes son muy dañinos para tu edad, y para la edad de cualquier persona, pero el hecho de generar esa reacción que dé como resultado esa molécula es muy, muy engorrosa. Yo recuerdo que decían, ah, estudiaste química, entonces, ¿sabes hacer? No, por demás, no es así, así no ocurre, así no ocurre. Y a ver, ¿pensaste que eran etiquetas, estampitas? Claro, yo también pensaba eso, este, este, Junior. Ah, ya, 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 puede ser, puede ser. Listo, ya, sigamos. Forman estructuras complejas de alto peso molecular. Claro, mira, mira el tamaño que tiene eso. Ah, muy bien, Dani, ¿por qué con dibujitos? A esa se llama la formulación, la fórmula, este, topológica. Una rama de la química se dedica únicamente a hacer dibujitos para que tú los nombres. Claro, para que tú los nombres. No sé si aquí está. No, aquí no está. Uy, ¿qué hemos hecho acá? Ay, me muero muerta. Esto no es lo correcto. Para que veas, hay una, hay una rama de la química que se dedica solamente a eso. A ver, estudiar, todo lo que son los dibujitos. Eso que tú ves como dibujitos no es nada sencillo. No, no es nada sencillo, definitivamente. No es nada sencillo. ¿Estamos de acuerdo? Creo que tengo acá. Ah, ya, mira, mira, mira. Este lo encontré hace algún tiempo. Este lo encontré hace algún tiempo. Este dibujo, a ver, mira, mira. No, esos dibujitos, no. Ya, mira ese dibujito, Cristian. Mira, mira, mira ese dibujito. Ah, ya ves. Ah, mira, mira, mira ese dibujito. Para ti es solamente un muñeco hecho de palitos. Para nosotros es el 1, ciclopentil bis, 2,6, 2,2 dimetil, propil, 3,5 ciclopropil, metil, ciclohexano. Ah, tú sí. Sí, esos son las estructuras súper grandes. Sí, sí, cualquier dibujito que tengas ahí lo vas a poder hacer. Sí. Ya ves. 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 Oye, ¿ves? Ya, a ver. Otra más. Velocidad de la reacción. Son lentas. Bueno, te comento, para crear, ejemplo cruel. Para cremar un cuerpo, para cremar un cuerpo, más o menos, más o menos, un adulto promedio, se demora dos horas. Dos horas en cremar un cuerpo de un adulto promedio. Para un animal, para una mascota, entre una hora y algo, una hora, sí, una hora, sí, es un San Bernardo, incluso los de raza más grandes. ¿No es que ahorita lo que más es como quemas el papel y fu? ¿Son cenizas? No, ya no es así. Ya no es así. ¿Ya ves? Ya no es así. Ya no es así. A ver, a ver, a ver. Nada. Isomería. Toma nota. Una especie. Una especie. Una especie. Una especie. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Presentan la misma dos o más estructuras diferentes, presentan la misma fórmula molecular. Eso es una isomería. Y eso es característica de los compuestos del carbono, de los compuestos orgánicos. No te olvides de los compuestos orgánicos. ¿Estamos de acuerdo? De los compuestos orgánicos. De los compuestos orgánicos. Muy bien. Hasta ahí. ¿Tienes alguna pregunta? Claro. Por ejemplo, mira, y eso influye mucho en las propiedades físicas, en la temperatura de ebullición, en la densidad. Por ejemplo, todos hablamos del alcohol en gel o el alcohol medicinal. Todos. Todos tenemos en casa nuestra botella de alcohol. Aunque algunos consiguen la de 90 cuando no deben hacerlo, pero bueno. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. ¿Dudas? ¿Preguntas? Nada. Continúe, Miss. El carbono. ¿Quién es el carbono? El carbono. El carbono. El carbono, en este caso. Ah, mira. El carbono es un elemento no metálico, ¿sí? Es un padre de familia. Es del grupo 4A, padre de familia de los carbonoides. Presenta especies, este, presenta isótopos, presenta alotropías. De entre ellas las más conocidas son el diamante y el grafito. ¿Qué de interesante tiene el carbono? Bueno, sus propiedades son las más interesantes acá. La primera propiedad, tetravalencia. Tetra significa 4. Y la tetravalencia viene a ser la capacidad que tiene el carbono de formar enlaces covalentes. De formar enlaces covalentes. Esa es la tetravalencia. Forma 4 enlaces covalentes. Estos 4 enlaces covalentes, ¿de qué naturaleza pueden ser? Pueden ser simples, pueden ser dobles, pueden ser triples. Pero tienen que ser 4 pares enlazantes en total. No es que su estado de oxidación vaya a ser más 4. No, no, no. Es que se van a formar 4 pares enlazantes. 4 enlaces con el carbono. Este tipo de enlaces son de naturaleza covalente. Covalencia. Son enlaces covalentes. Muy bien. Autosaturación. Auto saturación. Autosaturación. Autosaturación. Cacera. Cacera. Salta. Punta. ¡Anazantes covalentes! Cacera. Gracias. A ver, ¿qué significa para ti autosaturación? A ver, a ver, a ver, ¿qué significa autosaturación? Autosaturación es con uno mismo, que se satura por sí mismo. Ya, vamos a ver eso. Autosaturación quiere decir auto consigo mismo, que el carbono forma enlaces con otros átomos de carbono. Entonces, podemos encontrar, primer tipo, estructuras abiertas o estructuras cerradas. Estructuras lineales, cuando la secuencia de átomos de carbono es lineal y cuando en la secuencia podemos encontrar alguna rama, algún camino. Puede ser lineal, puede ser ramificada. También puedo decir que es saturada. ¿Qué significa saturada? Que únicamente voy a encontrar enlaces simples. Y también puede ser insaturada, donde puedo encontrar enlaces múltiples. Saturada o insaturada. Simples, saturada, insaturada, múltiples. Múltiples. Suscríbete. Sí. Toma. ¿Tienes alguna duda? No, Miss, nada, todo claro. Sigamos, ya vamos a ver unos ejemplos. Primero, la cadena que observas ahí, ¿es abierta o es cerrada? No, no es un estado. Autosaturación es la propiedad del carbono. Capacidad que presenta de formar enlaces con átomos del mismo elemento. La máxima cantidad posible. Sí, eso sí es correcto afirmar. Ooooooo. abierta, muy bien lineal o ramificada un saludo Ramificada, pregunta, ¿saturada o insaturada? Gracias. Insaturada, porque posee enlaces múltiples. Ah, ya, muy bien. Ahora, escúchame. Las cadenas pueden ser también alifáticas o aromáticas. Alifáticas, bueno, vamos a ver, vamos a hacer el descarte. Alifáticas, ¿qué quiere decir este sin aroma? Bueno, es algo muy redondeado, pero aromáticas son aquellas cuya cadena principal, o sea, la sucesión continua de puntos máxima, la máxima sucesión continua de puntos, es una cadena cerrada de este tipo. Este que ves aquí es el benceno. Si mi cadena principal no es el benceno, entonces la cadena es alifática. Vamos a ver para la siguiente cadena. Abierta o cerrada, desde ya es una cadena cerrada, porque tiene una figura. Ramificada, porque fuera de esta figura, esta es una ramita. Es insaturada, porque presenta tres enlaces múltiples. Y es aromática, porque su cadena principal tiene al benceno, en cualquiera de estas formas. Puede ser de esta forma, de esta forma, o simplemente su anillito. Vamos para la tercera. Cadena lineal, bueno, abierta, esta es lineal, no hay ninguna ramita, saturada y alifática. ¿Tienes hasta ahí alguna duda? No. 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 Gracias. Claro, aromática es porque tiene la cadena principal, o sea, la más larga es este. Mira, mira la figura que tiene esto. A eso se le llama benzenio. Gracias. Gracias. ¿Se entendió? ¿No se entendió? Vamos. Ahora, por favor, aquí presta mucha atención. Tipo de hibridación, y sí, es geometría. Yo sugiero que aprendas a trabajar primero los enlaces. Escúchame. Bien, si el carbono presenta dos orbitales, o sea, dos puntas, mira, uno, dos, es un híbrido sp. O mejor aún, cuando el átomo de carbono alrededor haya dos enlaces sigmas y dos pi, ese es un híbrido sp. Si alrededor del carbono hay un solo enlace pi, es un híbrido sp2. Y si alrededor del carbono no hay ningún enlace pi, es un híbrido sp3. ¿Estamos de acuerdo? sp2, sp3. Repito. ¿Estamos de acuerdo? Si alrededor del carbono hay un híbrido sp, hay un híbrido, si alrededor del carbono hay dos enlaces pi, es un híbrido sp. Si alrededor del carbono hay un enlace pi, es un híbrido sp2. Y si alrededor del carbono hay un enlace, no hay ningún enlace pi, es un híbrido sp3. Ahora, antes de hacer los ejemplos que voy a trabajar para la hibridación, vamos a tener en cuenta los siguientes. Ya. Vamos a ver acá los tipos de fórmulas. Todas estas fórmulas son para una misma sustancia. Por favor, toma nota. La fórmula molecular es la fórmula real del compuesto. Esta formulación te va a indicar la cantidad real de átomos, de cada átomo de elementos diferentes. Te va a indicar. Pero no te va a indicar el tipo de sustancia. La fórmula empírica, por otro lado, es la mínima expresión de la fórmula molecular. Dicho sea de paso, mira. 4, 2, 8, mitad, mitad y mitad. 2, 4, 1. ¿Existe una proporción? Sí. Entre sus masas. Fórmula condensada es un resumen. Aquí no voy a visualizar ningún tipo de enlace. En la desarrollada visualizo todos los enlaces polares y apolares. Semidesarrollada, enlaces carbono-carbono. Y topológica, la que a mí me gusta, donde solamente visualizo gráficas. Ahora, cada vértice es un átomo de carbono y cada línea es un enlace. Si de casualidad me dan una expresión topológica, si de casualidad me dan una expresión topológica, yo voy a tener en cuenta que cada vértice es un átomo de carbono. Cada línea es un enlace y para completar los átomos de carbono con la tetravalencia, yo le voy a aumentar hidrógenos. Por ejemplo, Danay, dime tú, este vértice, que es un carbono, ¿cuántos hidrógenos deben ir acá? Mira para este vértice que está aquí, es el segundo vértice de izquierda a derecha. Danay, Danay, no me dejes, Danay. O alguien que nos pueda decir en el segundo carbono que trabajamos de izquierda a derecha, ¿quién de ustedes? Ah, mírate, fue bien en el examen pasado. ¿Quién de ustedes me puede decir cuántos hidrógenos tiene al finalizar? ¿Cuántos hidrógenos tiene el segundo carbono de izquierda a derecha? De izquierda a derecha, te voy a hacer olvidar, de izquierda a derecha. Ya mira, acá es un carbono, un enlace, dos enlaces, para llegar a la tetravalencia serían dos hidrógenos, CH2. Entonces, así es como vas a completar. Mira, yo, por ejemplo, he completado, he hecho un ejercicio aquí, trabajando con el siguiente ejemplo. Tengo esta estructura. Paso número uno, escojo la cantidad o la cadena más larga, la que contenga de forma continua mayor cantidad de carbonos. Y yo empiezo a contar, mira, puede ser de izquierda a derecha. Vamos a empezar por la derecha. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. No. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. No, la más larga es esa sucesión de puntos. Ya tengo mi fórmula topológica. Quiero que me digas los otros tipos de fórmulas. Sencillo, mis, todo lo que está afuera son ramitas. Ese es un compuesto saturado, ese es un hidrocarburo a simple vista. Está conformado por carbonos e hidrógenos. Entonces, yo digo, su fórmula semidesarrollada. Empiezo desde la izquierda. Che tres, che dos, che, che tres. Mis, lo que está entre paréntesis son las ramas. Quiero la fórmula condensada. Quiero la fórmula topológica, la fórmula global. ¿Ya ves? Entonces, yo tengo que estar a disposición de poder cambiar todo lo que tenga ahí. Gracias. 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 Ah, no, no has volado. Mira, estábamos tan bien. Vamos, tipos de híbridos. Vamos a ver qué tipos de híbridos. ¿Cómo voy a hacer ahora mi cadena para saber los híbridos? No te asustes, por favor, no te asustes. Y ahora vamos con el siguiente ejemplo. Vas a observar ahí tres estructuras. Una topológica que es de la izquierda y le he completado cada vértice con sus carbonos. He colocado convenientemente en cada uno de los casos los enlaces SIGMAS y los enlaces PIB. Vamos a ver acá lo siguiente. Los tipos de híbridos, mira. Si este carbono tiene un enlace triple, hay dos PIB. De frente, este es un híbrido SP. Este carbono tiene dos enlaces PI, es un híbrido SP. Este carbono tiene un enlace PI. De frente, SP2. Este carbono tiene un enlace PI, SP2. Este carbono, dos enlaces PI, SP. Este carbono, dos enlaces PI, SP. Este carbono, un PI, tres SIGMAS, SP2. Y así de forma, mira, este carbono, ningún enlace pi es un híbrido sp3. Así es como vas a reconocer. Ah, un ejemplo de esos. Vamos a hacer... Ya vamos a hacer uno, ¿sí? ¿Te parece que hagamos un ejemplo? Ya, mi ejemplito. Esto no se parece del básico. Esto es del básico. Ya vamos a hacer un ejemplito. Claro. Ya, ya vamos a hacer con pasito a pasito. Ya, mira. Este es un compuesto orgánico. ¿Estamos de acuerdo? Todos sabemos que este es un compuesto orgánico. Solamente te vas a fijar en los átomos de carbono. Solamente te vas a fijar en los átomos de carbono. Pero para esto, primero, vas a colocar tus enlaces sigmas y tus enlaces pi. Tus enlaces sigmas y tus enlaces pi. ¿Estamos de acuerdo? Lo primero que vas a hacer es colocar tus enlaces sigmas y tus enlaces pi. Y a ver, vamos a ver. Cuando hay un par enlazante, se llama sigma. Cuando hay un par enlazante, sigma. Más grande. Que se vea, mis, para que se vea. Ya, un enlace sigmas. ¿Ahí estamos de acuerdo, Cristian? Ya, a ver. Donde vea full enlaces simples, le voy a poner sigma. Donde vea otro enlace simple, le voy a poner sigma. Mira, acá hay otro simple. Acá hay otro simple sigma. Por aquí hay otro simple sigma. Por aquí hay otro simple sigma. Ya, pero, mis, eso está redondo. Pero, ¿qué pasaría si hay un enlace múltiple? ¿Qué pasaría si hay un enlace múltiple? Bueno, sencillo. Cuando hay un enlace múltiple, uno es sigma y el otro es pi. ¿Te acuerdas? Uno es sigma y el otro es pi. ¿Estamos de acuerdo? Uno es sigma y el otro es pi. Muy bien. Y cuando tienes aquí, ahora te pregunto. Este átomo de carbón, toma nota. Cuando tiene un pi alrededor de él, de frente, es un sp2. Ni lo pienses, es un sp2. Sp2. ¿Estamos de acuerdo, Cristian? A ver, a ver, a ver, a ver. A ver. A ver, a ver, a ver, sí, sí, sí. A ver, a ver, vamos a ver. Tienes otro compuesto orgánico. Tú me vas a decir, al ojo, este átomo de carbono que tú ves aquí, este átomo de carbono que está sombreado aquí, está señalado, ¿tendrá algún enlace pi alrededor de él? A ver, cuéntame, ¿tiene algún enlace pi alrededor de él? No. Entonces, ¿qué tipo de híbrido es? ¿Danei? ¿Qué tipo de híbrido es? Si no tiene ningún enlace pi, es un híbrido sp3. Ahora, sigamos. Este átomo de carbono tiene algún enlace pi alrededor de él. Tiene algún enlace pi alrededor de él. Pero, mis, claro que yes, ahí arriba hay un enlace pi. Entonces, como ahí arriba hay un enlace pi, ¿es un híbrido de qué tipo? Es un híbrido de naturaleza sp2. ¿Estamos de acuerdo? Es un híbrido sp2. Entonces, tienes que hacer el diagrama de Lewis. Ah, aquí tiene un híbrido sp2. ¿Y el último? Mis, el oxígeno. No, yo solamente quiero la de los carbonos. Mis, ya no hay ningún otro carbón. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Gracias. Ahora sí, ya muy bien, finalicemos Tipos de carbono Ahora, resalto El tipo de carbono solo es para el carbono saturado Pueden ser primarios, secundarios, terciarios o cuaternarios Un carbono primario es aquel que está unido Únicamente a un solo átomo de carbono No me interesa si hay cloros, bromos, hidrógenos, no Tiene un vecino carbono Generalmente los carbonos primarios están en los extremos Generalmente Ah, ya Un carbono secundario tiene dos vecinos carbono Un carbono terciario es el que tiene tres vecinos carbono Y un carbono cuaternario es aquel que tiene cuatro vecinos carbono Entonces, mira, los extremos, los que están de color azul es Hay seis carbonos primarios Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Cada carbono, en este caso, tiene tres hidrógenos Serían tres, seis, nueve, doce Tres, seis, nueve, doce, quince, dieciocho hidrógenos primarios ¿Cuántos carbonos secundarios hay? A ver ¿Cuántos carbonos secundarios hay? Tres, nueve, doce, cinco, seis, nueve, doce y nueve, doce ¿Cuántos secundarios hay dos? Mira, él tiene un carbón hacia arriba y un carbón hacia abajo. Pero hay dos hidrógenos. No importa, solamente en medio de los carbonos. Hay un, dos, tres secundarios. ¿Cuántos hidrógenos secundarios hay? Dos, cuatro, seis. ¿Cuántos carbonos terciarios hay que tengan tres vecinos carbono? A ver, ¿cuántos terciarios hay? Tres vecinos carbono. Hay dos carbonos terciarios. Este y este, los que están de verde. Dos hidrógenos terciarios. Y finalmente te habrás dado cuenta que es solamente un carbono cuaternario. Mis, ¿por qué es importante conocer los hidrógenos primarios, secundarios o terciarios? Porque cuando hablemos la próxima semana de reacciones químicas, cuando se haga la reacción, sustituyes al que tenga mayor jerarquía, terciario. Si no hay terciarios, al hidrógeno secundario. Si no hay secundarios, mis, claro, caballero, a los primarios. ¿Estamos de acuerdo? Ok, vamos a ver un último ejemplo. Ah, ya mira, reactividad. A ver, acá hay un ejemplo que me gustaría hacerlo contigo, así como hemos hecho el anterior. Este ejemplo voy a ponerlo más grandecito. La cadena es una cadena insaturada, es abierta, es alifática y es ramificada. Primero, cuando hablemos de tipos de carbonos, yo para no olvidarme, estoy tachando, yo para no olvidarme, a todos los carbonos que tienen insaturación. Mis, ¿y por qué los está tachando? Porque ellos no tienen tipo de carbono. Los tipos de carbono solo son para los saturados, para los que tienen híbrido SP3. Los que veas con insaturación, tachalos para que no te olvides. Ya, entonces, ¿cuántos primarios hay? Él es un primario, está en el extremo. Él es otro primario. Dos. Tres. Cuatro. Mis, ¿y el otro que está? No, porque este carbono es un carbono insaturado. Tiene un enlace múltiple. Hay cuatro carbonos primarios. ¿Cuántos carbonos secundarios? Ah, mira. Uno. A ver, este es un carbono secundario. Un vecino a la izquierda, un vecino a la derecha. Este es un carbono secundario. Mis, pero él no tiene tipo de carbono, pero sí acompaña. Uno. Dos vecinos. Este otro es un carbono secundario. Tres carbonos secundarios. ¿Cuántos terciarios? Bueno, este es un terciario. Tres vecinos. Este también es un terciario. Tres vecinos. ¿Estamos de acuerdo? Ahora la pregunta es, y si quiero saber cuántos híbridos SP2 hay, ¿alguien me puede decir cuántos híbridos SP2 hay? ¿Cuántos? A ver, alguien me dice cuántos híbridos SP2 hay. ¿Cuántos carbonos con híbridos SP2 hay? ¿Cuántos carbonos con híbridos SP2 hay? ¿Cuántos carbonos con híbridos SP2 hay? Cuatro. Muy bien. Los que están marcados con aspitas son híbridos SP2. ¿Y el resto qué tipo de híbridos son? Muy bien, muy bien, Cristian. Muy bien, Junior. ¿Y el resto qué tipo de híbridos son? Híbridos SP3. Muy bien, chicos. ¿Se entendió? ¿Tienes alguna duda existencial? Tadeus, la clase pasada no me has dado práctica, Tadeus. Oigan, chicos, yo sí leo sus prácticas. Veo en qué te equivocas. Reniego contigo. Me duele cuando te equivocas y lo has estado practicando. Muy bien. ¿Tienen alguna duda existencial, chicos? Duda existencial, consulta, pregunta, algo que no haya quedado claro. A ver, felicitaciones para Cristian, Cristian Arón, para Alonso Adriano, para Rosa Garay y para Grecia, May y Andrea. Son los únicos cuatro que han sacado dieciocho la clase pasada. Yasmín, un poquito de esfuerzo, hubiese llegado al dieciocho. Junior, muy bien. Nos faltó uno. Fabricio, Paloma, José, Nancy. Uno nos faltó. Y para el resto, felicitaciones por su participación y por haberlo intentado. Pero tienes, recién estamos en la segunda práctica, así que todo tienes que practicarlo. Ahora, para el examen del día de hoy, sí, el examen del día de hoy, estoy segura que te va a tomar cinco minutos y no más. Cinco minutos no te va a tomar mucho más tiempo. Por favor, espero que esta vez lo des... Ya te estoy publicando, te lo estoy publicando. Brian, tampoco he visto tu examen, Brian. A ver, Brian. He visto el de Dayanara, Danay, Grecia, Rosa, Diego, Nancy, José, Julio, Paloma, Alonso, Fabricio. Ah, híbrido SP es cuando hay enlaces, dos enlaces pi. Cuando veas por ahí un triple. Ambos, Cristian, han dado su examen. ¿Qué pasó, Cristian? Tanit, mira, Yasmín, Robert, Nayeli. Dos, cuando hay dos enlaces pi. Claro, definitivamente, Tadeus. Y más aún lo vas a reconocer por los enlaces triples. Claro, 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 claro. Acá te voy a poner el ejemplo del enlace triple. Mira, aquí está. Él tiene una punta, dos puntas. Ya veremos la próxima semana la distribución. Tu examen va a estar abierto antes de las doceava, antes de la doceava campanada. Antes de la doceava campanada. Así que... No, 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 no. Cuídense mucho, chicos. Ya saben, hasta la doceava campanada. Nos vemos la próxima semana. No me marques por marcar, por favor. Si no... Ya tengo dos respuestas. A ver, vamos. Si me han marcado por marcar y no me han sacado dieciocho, ahí sí te cuelgo. Colgada virtual, a ver. No, Jair, esta vez te has demorado más, Jair. Fíjense lo que te has equivocado. Mira, has hecho bien la primera. Corrigen lo que te has equivocado. Nada más. Robert. Mira, la segunda la has hecho bien, Robert. Hay que corregir, hay que revisar en qué nos hemos equivocado. Ya, mientras que tú vas por ahí intentando hacer tu examen, yo voy a ir publicando el material de clase del día de hoy. Sí, voy a publicar el material de clase del día de hoy. Sí. 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 Lo puse en teoría. ¿Qué pasó, Cristian? Dímelo. No me voy a llorar ahorita. Dime, Cristian, ¿qué pasó? Cuéntamelo, todo exagéralo. Y destruí, a ver, cuéntame. Soy todo ojos. Estás en proceso, Cristian. Ya. A ver, vamos a ver. ¿Tú eres el tercero, Cristian? Mira que la vez pasada has sacado tu 18-18. Oh, José André. José ha hecho bien también la segunda, José. Muy bien, muy bien. Hay que ver, hay que ver, hay que corregir en que nos hemos equivocado. Acíclico significa abierto y cíclico significa cerrado. Cíclico es una figura cerrada. Acíclico, una figura que no es cerrada, por ende es abierta. A eso se refiere Cristian. ¿Alguna otra duda? Gracias. 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 ¿Alguna otra pregunta? Crucemos los dedos todos. Ya, ahora sí los abandono, chicos. Chao, chao.